Nos encontramos en el barrio del Vallado, en la ciudad de Cali. Estamos precisamente aquí haciendo un poquito de labor social, impactando esta vez a la señora de Eufemia. Estamos construyendo un sitio un poco más digno para que ella pueda habitar y pasar ahí sus días. Me metí al Banco Mundial, ¿no? Entonces ya Doña Dori habló de la membresía, que iba de ayuda. Yo le oraba al Señor, Señor, yo quiero una casa, Señor, yo quiero. Concedí cómo construir esto porque aquí estoy mal. Por eso le doy gracias a Dios, Doña Dori, que ella sabía también mi situación. Los Banco Mundiales son pequeñas organizaciones financieras que se forman a partir de capital propio de los socios para prestarse entre sí servicios financieros. Los Banco Mundiales tienen una característica muy especial y es que el dinero que se consigue en ellos proviene de los mismos socios. Ellos mismos manejan su dinero. Además, tienen otros beneficios a través del Club Beca, como son acceder a servicios de un seguro, también a un sorteo mensual, y además pueden acceder a un beneficio muy especial a través del mejoramiento de viviendas con la entidad de Conceptos Plásticos. Conceptos Plásticos vino con CEDECUR a visitar el Bancomunal de Doña Doris porque estamos formulando un proyecto para buscar una manera en que las familias puedan seguir construyendo sus casas como lo han venido haciendo siempre, de a poquitos, con sus esfuerzos, pero que lo hagan de una manera más digna y amigable con el medio ambiente. Y cómo creamos un modelo financiero, técnico, logístico que permita que un proyecto salga adelante. Entonces vinimos como a caminar y a conocer la realidad de estos barrios y ver cómo viven. Nosotros reciclamos chupas, panas, botas, todo eso. Vamos a ver si construimos para ver cómo queda la casa de bonita. Vengan a conocer, aprendan y promuevan. ¿Tienen los beneficios? Ustedes porque va a ver. La idea es que la misma comunidad preste el servicio de asesoría técnica, construcción, descargue. Que sea un servicio que preste que la comunidad pague por él. Hoy acá estamos con una comunidad que ya ha sido tocada por las Bancomunales, que también, digamos, que nos abre mucho las puertas para lo que queremos hacer finalmente. Y todo enmarcado en el cierre del ciclo de plástico, todo enmarcado en la economía circular, todo enmarcado en poder invitarlos a ustedes y que se sumen no solo las empresas del ciclo, sino cualquier otra empresa, cualquier persona, para que podamos finalmente cerrar el ciclo de plástico, pero con un impacto social. A través de los Bancomunales llegan ustedes. Nos ha ido muy bien. Y gracias al Señor, viene hoy. Es una rienda. Ustedes no saben la emoción tan grande que yo siento de esa fe tan grande que ella y el ejemplo que ella nos ha dado. Yo estoy agradecida, sinceramente, con Dios, Doña Dori y el grupo que estoy, el Bancomunales, que me están ayudando. Decirle a mi hija que venga a pasar el diciembre. Acá. Este sería mi sueño. Acá. Este sería mi sueño.